Hola amigos como tal? Bienvenidos al canal de Luzubrian Vlogs Y bueno Estoy viendo Que me esta saliendo Es un dia Lunes Ha estado lloviendo Y tengo una gran hambre Asi que empecemos con este video Este niño pleitisto Voy a comprar mejor yo Unas pupusas Aquí las voy a pedir A ver si hay Nea Zoyla Tiene pupusa De arroz Vaya yo quiero Miren amigo Hoy que estoy aquí en El Salvador Me queda la pupusería a la par Y aquí Ya la van a echar Solo que esta pringando Todavía Dos de queso Y Hágame dos revueltas Aquí miren las pupusas Esas son una delicia Más que llevan lo loco Con queso A mi esposa le gusta Cenamos Aquí esta la Lupe Estamos viendo La güera Y el gringo Como es el güero No La mexicana Y el güero Ya Esta bien chistosa Victor La Lola Y mi esposa Allá Al fondo Lola Lola ¿Dónde esta Lola? ¿Eh? ¿Lola? ¿Lola? ¿Qué suposa? ¿Lola? 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 ¿Y el patrón bien galán Acostado en la hamaca? ¿Y pues? ¿Ah? ¿Ah? Ay no Ya la vamos a ver Dios mío Lupita Lupita La Lupe no se peina Pusieron en un video Lupita La palabra Miren La Lupe Por eso no le gusta salir En los videos Pero yo a la fuerza La saco Cuando está distraída O está así Ahorita ella está haciendo su ¿Qué es esto Lupita? Verduras salteadas A la vapor Arroce A la vapor Arroce A la vino tinto Y pechura de huesadas A la plancha Es que estamos haciendo el almuerzo Y no tenemos espacio Donde derretirlo ahorita Gracias Por favor venga más tarde Por la calor Gracias muy amable Bienvenida La esperamos Pobrecita la muchacha Ya vino dos veces Lupi Derrítalo Lupi El Dios cuate Nada le cuesta Estoy cocinando Al día siguiente Miren la Lupita Le limpio la cocina Porque le dije Lupi voy a grabar Y como la gente En todo se fija Hoy la dejó espectacular Esta cocina Es de antaño De los años 90 Mi papá la compró Cuando vino de los Estados Unidos De América Y como a él le gusta Arreglar los chunches Estas cocinas Nunca se friegan Verdad Lupi Vean Lupi Miren estas batidoras Antiguas Yo creo que las vamos a poner En el museo De Don Cifredo Porque Yo creo que cuando nací La compraron Y como le sirve Todavía la regla Amigos Ya me van a criticar Luis Porque hablas así Es que como en todo Se fijan Lupi Pero ya no le hacemos caso Vean Lupi Lupi le está sirviendo El coma Que le traje la usa Pero la inteligencia De mi hermana Que se pone a rayar La carne Y el primer uso La raya Solo a ella Se le ocurre Partir la carne En el comal nuevo Con un cuchillo Y la fregó Qué barbaridad Así pasa todos los días Aplazó el año Les vamos a enseñar Los caballos Que tiene mi papá Uno aquí Los gemelos Que tuve a Lupi Pero regaló La Ale La foto de Alta Alcurnia Con su vestido Floreado Aquí Con su diploma De mentira Y aquí Con su vestido Verde De hoja Y aquí Todos en el aeropuerto En el año 2015 Me recuerdo Esa foto Estaba más pechito No quiero ver la foto Vamos Este niño Nos anda visitando Venido de De adónde Perdido En alta mar De Singapur Bueno Ahorita Le vamos a enseñar Una foto De antaño De la Lupi Cuando no tenía cejas Pero aquí No tenía Aquí se las hacía Con un plumón Lupi Se hacía Las cejas Con plumón Lupi Aquí estaba Más cachetona Lupi Y la Ale Que se había casado Chiquita Y esta es la foto Miren esta foto Me acuerdo Que mi papá Movió el mueble Para salir Los tres así Casi no tenía Tanta panza Ni chiche Miren Mi papá De joven Por eso La Lupi Se enamoró De mi papá Y mi mamá También Miren mi papá Miren la Ale Cuando estaba Cuando estaba bonita Cuando estaba fea Cuando estaba bonita Cuando estaba fea Cuando no tenía bigote Cuando no tiene bigote Cuando salió en la carroza Cuando no salió en la carroza Ah Ese vestido Que está ahí Ahí está Ale Ese vestido De esa foto De la Ale Aquí está Miren Ya lo vamos a enseñar Quitate vos Me andas siguiendo Ni que anduviera un tufito Yo no bregué Miren Aquí está el vestido Que Que la Ale usaba Miren El chiquitito Mira vos Uy Quitate la armada Ponételo El vestido El vestido Que tiene la Ale Aquí Es ese Que está ahí En la foto Estaba en la hamaca Y los dedos Miren como le hacen los dedos Y ahí se había arruñado a la Ale Y antes le hacía una cola a la Lupi Yo me lo voy a llevar No Ve a mí me lo dejas A mí me lo dejas Me lo dejas Me lo diste No Lupi Me lo voy a llevar Mira Lo voy a poner en un marco Y va donde lo tenía Lupi Ahí Y aquel día Lo lavan Y solo este Alló Y los zapatos Los zapatos Los zapatos ¿Qué le hicieron? Los Nike Imagínense Lupi Qué chiquita era Miren Aquí le está dando ayuda Bien bonito Váyanlo y conté Este no hay A ver qué mal A decir A decir Ya ellas están comiendo Su almuerzo es saludable Y pues Yo también Yo también voy a comer Saludablemente ¿Verdad? Mira su hijo Cuando vos pusiste la de la tortilla Y eso La corona Eso Y nos despedimos Con esta Loroca Lolo Y es mi lado ¿Ah? ¿Comió pollo? Está bueno Así que amigos Espero que este video Les haya gustado Ya saben Regálenme un like Compartan las redes sociales Con sus amigos Vayan a mi Instagram Y síganme como ArrobaLuis- Guión- BajoSiguridad Y también Mi cuenta de TikTok Síganme como ArrobaLuisSiguridad1989 Ya Casi voy a empezar A decorar ese pastel Se les voy a traer Ese video En el otro canal Que Dios los bendiga Y nos vemos En uno Próximo Adiós Música Gracias por ver el video.